Muy buenos días, amigos de Estilo Tlax, soy Iliana Cervantes, los saludo con mucho gusto. Este día les tengo una gran sorpresa porque me acompaña aquí la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, ustedes la conocen muy bien, acaba de dejar, acaba de decir adiós a la delegación de bienestar. ¿Cómo estás, Lore? Muchas gracias por recibirme aquí en tu casa. No, al contrario, muchas gracias, Iliana, y a todos, pues, también desde casa les mando muchos saludos, muchos abrazos a todos. Muchas gracias por recibirme, y bueno, para empezar, dejaste recientemente la delegación de bienestar. ¿Qué satisfacción te deja el haber ocupado este lugar durante casi dos años? Pues, primeramente, quiero decirte que para mí fue un gran orgullo que el presidente, pues, me haya dado esa distinción de poder servir en Tlaxcala, de representarlo en Tlaxcala, y pues, qué más orgullo que eso para mí. Y de ahí, pues, inició, pues, toda una aventura porque íbamos a implementar nuevos programas, diseñar nuevas formas de trabajar, coordinar las diferentes dependencias del gobierno federal, el presidente fue muy enfático en pedirme, pues, una relación de respeto con el actual gobernador, y bueno, pues, eran como que muchas cosas que teníamos que ir trabajando, sobre todo, en el tema de la gobernabilidad, que a él le interesa mucho. Y pues, así fue como se fueron dando las cosas. Muy feliz de, de haber tenido esta honrosa y maravillosa oportunidad que me dio la vida, porque, pues, siempre, cada espacio que tú tienes, pues, te va dejando un aprendizaje. Y lo que hoy aprendí en este, esta gran oportunidad es hacer un gran equipo, es haber sido hoy ejemplo nacional, como lo dice mi coordinador nacional, y que, pues, haber sido ese ejemplo en todo el país, pues, nos llena de orgullo estar en los primeros lugares, en el primer lugar nacional, pues, habla de un trabajo en equipo. Sin duda, esa fue una parte muy importante, pero también, pues, el servicio, el contacto con la gente, lo que siempre me ha gustado, así que, pues, como, pues, en el agua, la verdad, me sentí muy, muy feliz, y pues, cierro una etapa de mi vida, por ahora. Y eso no quiere decir que nos sigamos atendiendo a la gente. Yo creo que mejores. Y, pues, vamos a seguir atendiendo a la gente, estaré, como siempre, de tiempo completo, de lunes a domingo, mi teléfono es, pues, un teléfono público, y ahí estaré para servir. De todos los cargos que has desempeñado durante toda tu trayectoria, has sido diputada federal, ahorita, pues, funcionaria federal, y también presidenta municipal, ¿cuál es el que más te ha gustado, cuál es el que te ha dejado, pues, mayores satisfacciones? Sin duda, la presidencia municipal, porque tienes un contacto permanente, directo, en ti está poder resolver, pues, cualquier tipo de petición o solución a cualquier problema. En tus manos está decir sí o decir no, y eso es también, te da una holgura de poder resolver muchos problemas, de estar muy cerca de la gente, y, bueno, pues, también esta gran oportunidad de haber conducido los trabajos de bienestar, pues, fue muy honroso para mí, porque, sobre todo, estuve muy, muy cerca de la gente. No hubo día que no recorrí, a veces, cuatro o cinco municipios diariamente, y ese contacto que te da el estar cerca, de saber problemas, de ver todas las necesidades, de entrar, inclusive, a esos hogares que te abren sus puertas, que te dan, pues, su confianza, pues, es algo también maravilloso. Aquí es un poco limitante, ¿no?, porque tú no defines quién es la persona que puedes ayudar, no palomeas un beneficiario, no se maneja presupuesto para decir, pues, en este momento esta persona está a una medicina, por ejemplo, puede poder apoyar, pero, bueno, finalmente, está bien, porque así lo dejamos a que México decida y que esté, pues, totalmente ajeno a cualquier otro tipo de situaciones. ¿Qué es lo que viene ahora para Lorena Cuellar? Pues, trabajo y más trabajo, como siempre. Yo creo que eso es parte, pues, de lo que te va distinguiendo, de dar resultados, de trabajar, y, pues, siempre cerca de la gente. Llevo 30 años haciéndolo, no es la primera vez que me voy a enfrentar a servir, porque eso creo que es algo que que me encanta, que lo he hecho siempre desde mi adolescencia y, pues, es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo y mucho compromiso con la ciudadanía y seguir sirviendo en todas las diferentes formas que existen, porque, pues, una persona te puede buscar para un trámite, para solicitar, este, alguna gestión, para una silla de ruedas, para miles de cosas. Entonces, pues, ahí estaremos siempre para seguir sirviendo a Tlaxcala. Y, bueno, queridos amigos, nos encontramos aquí en la casa de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muchas gracias, Lore, por abrirme las puertas del hogar. Estamos platicando muchas cosas que ustedes ya las irán viendo. Y, bueno, algo que te quiero preguntar. Has pasado por momentos malos y buenos. ¿Cuáles serían estos? Yo creo que todos en la vida tenemos muy buenos momentos y también muy malos. Y en mi vida, pues, sí, he pasado momentos sumamente difíciles, como fue la muerte de mi madre, de mi hermana, de mi papá, de mi abuela, de mis primos. O sea, son situaciones duras, difíciles. Y yo pienso que eso es lo más doloroso que tú y yo puedes pasar. Entonces, superando de alguna manera con el trabajo, con las actividades, con lo que a ti te distrae y amas también, pues, es lo que te da la fuerza para seguir adelante, seguir luchando. Sin duda, pues, la pérdida de la juventud fue también otro momento. Pero yo siempre digo, o sea, no puedes comparar cuando ha habido situaciones fuertes a eso que finalmente tienes brazos, tienes piernas, tienes amor, tienes pasión por servir. Y si tú haces un dedito todo eso y guardas lo más hermoso, lo más bello de cada ser que se nos fue, pues, sobre todo en estas épocas, ¿no? Que son siempre recordar a quienes se han ido, pues, que tienes que quedar con los valores, con lo más bonito que ellos te dejaron y seguir trabajando y seguir luchando y seguir siendo feliz. Pero que es parte de la vida. Pero también han venido momentos bonitos. Claro, claro, sí, ¿no? Pues, imagínate. El nacimiento de tus nietos. No, 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 pues eso, el nacimiento desde mis hijas, ¿no? Que son, pues, la base de tu vida, el nacimiento de mis nietos, que ahora que nació mi nieto el último, pues, yo estaba en un evento del presidente, fue el 3 de enero, el vicepresidente de San Pablo del Monte, y, pues, me estaban avisando que estaban haciendo mi nieto, y, pues, son cosas fuertes, que a veces quisieras correr, salir corriendo a estar con tus seres queridos, pero también tienes responsabilidades que tienes que cumplir y que son ejemplos también de vida a mis hijas, a mis nietos, de ser, pues, responsables en lo que uno se compromete y nunca fallar. Y siempre con tus hijos. Lore, pues, nos hablas sobre tremendas pérdidas, ¿no? Todos sabemos, tu mamá, tu hermana. ¿Cómo le has hecho para superar estas pérdidas? Pues, mira, alguien que fue lo fundamental en mi vida y en la vida de mis hermanas, pues, fue mi abuela. Mi abuela, vamos a ser, extraordinario, que, pues, siempre estará en nuestras vidas, en todo momento, porque ella fue una mujer que, pues, siempre decía, la vida sigue. Y fue muy fuerte, muy fuerte, de alguna manera tomó esos momentos, pero si ella no hubiera estado, pues, quién sabe, hubiéramos tomado las cosas de diferente manera. Pero ella nos supo conducir por el camino de las mujeres guerreras, de mujeres luchadoras, de que la vida continúa y que hay que ser feliz. Y ella, hasta sus 99 años, puedo decir que fue una mujer feliz y que nos enseñó a disfrutar de la vida, a sonreírle a la vida, a jamás ser una persona recorrosa o hablar mal de las personas, a ganarte todo a través del trabajo. Y que ella siempre, siempre, hasta el último día, jamás tú la viste, pues, inclusive mostrar un sufrimiento, a pesar de todo. Ella siempre fue muy fuerte y eso fue lo que nos ha sacado adelante a mis hermanas. Bueno, y cómo no recordar a tu abuelita, a tu abuelita Cisneros, una persona que siempre la vimos radiante, siempre de muy buen humor. Por ejemplo, yo recuerdo que me la encontraba los sábados en el mercado. Yo siempre llevaba a mi mamá y ahí la veía. Era la ley, que ella iba al mercado, cada vez más, ella se cayó desgraciadamente y se capturó la carrera. Y pues, sus últimos años estuvieron, ella estuvo en silla de ruedas, pero eso, pues, no fue obstáculo para ella. Y a mí me tocaba ir a saludarla muchas veces, siempre la traté de disfrutar lo más que pude. Y le encantaba ir al mercado de Zacatlán, porque en Zacatlán, pues, está todo, no sé si ha sido, pues, está todo bajito, ¿no? Entonces, podemos llevarla con la silla de ruedas y ella podía escoger lo que quería. Y nos pasábamos ahí a unos taquitos que son ahí muy famosos y que le encantaban ellos los taquitos. Siempre, siempre la apapachábamos. Todas mis hermanas y yo tuvimos un total cuidado en sus últimas fechas, aunque ella estaba, pues, sana. Afortunadamente no fue una persona que haya cumplido de salud, pero nos turnábamos para que íbamos a dormir con ella. Y, pues, la unidad de la familia fue algo que también ella observó mucho y nos enseñó desde mi mamá y ella a tener siempre, pues, una familia unida, respetuosa y cariñosa. Y siempre ver por todos lo que le pasa a cada una de mis hermanas. Bueno, pues, llegaron los nietos. ¿Cómo vives el rol de abuela? Pues, ser abuela es lo más hermoso que te puede pasar. De verdad, es algo maravilloso. Es, pues, otra época, es otro momento de la vida en donde tú puedes darles todo tu amor, tu atención. Yo me puedo deshacer viendo a mis nietos de apapachos, de abrazos. Hoy, pues, con toda esta situación, pues, mucho ha tenido que ser por videollamada. Ellos, más que nada, se han adaptado mucho a mí cuando, pues, anteriormente podíamos salir de diferente manera. Pues, me alcanzaban a los eventos y, pues, ellos siempre me han visto trabajando. Y ese es el legado que yo quiero dejarles de ver por los demás, de hacer siempre algo todos los días por aquellos que me necesitan. Y me da gusto que los dos más grandes, pues, juntan sus recursos, sus dineritos, de lana, de sus domingos, sus juguetes. Y en Navidad se van a repartirlo. Y la gente luego dice, ¿de quién? ¿de parte de quién? ¿o de qué político? ¿o de qué no? O sea, simplemente a ellos les nace hacerlo y para mí es como haber sembrado en sus corazones la bondad, el amor al prójimo y, pues, ser el que nunca haga un daño a nadie. Porque siempre ese daño, por fuerza de la vida, pues, te lo regresa. Entonces, pues, eso es lo que yo quiero sembrar a mis hijas y a mis nietos. ¿Cuántos nietos son? Son tres, son tres, sí. Lore, vienes de familias reconocidas y posicionadas políticamente. ¿Cómo influye esto en tu vida? Pues, es un gran compromiso. La verdad es que es algo que, pues, que te obliga a no fallar porque mis abuelos, pues, fueron personas de mucha lucha. ¿Gobernadores? Los dos gobernadores. Pues, pero, pero, que te puedo decir que, pues, Mevor Joaquín, pues, fue el primero maestro y se esforzó a llegar a ser abogado con una situación en casa muy complicada. Sin embargo, pues, siempre con el trabajo, con los esfuerzos, pues, fue muchas veces secretario de gobierno. Y eso fue haciendo que, pues, que lo fueran reconocidos, que fuera reconocido su labor, su trabajo. Sé que fue un gobernador muy sencillo. La gente lo recuerda como una pasión muy, muy sencilla. Y ese es un gran ejemplo y un gran legado. Lo mismo que mi abuelo Cresanto. Fueron personas que, que siempre hablan de ellos como, como personas del pueblo cercano a la gente, sencillos. Y que trabajaron mucho. Mi abuelo Joaquín le tocó hacer el estadio de la Bicola, el centro expositor, este, de hacer un aula diaria durante toda su gestión, inaugurar escuelas, caminos, la electricidad, en fin, tantas cosas que se requerían en aquel entonces. Y eso me compromete mucho más a que, pues, si los dos hoy jamás tuvieron una mala acción, o por lo menos no, este, voluntaria, desde luego, porque siempre se convirtieron con honestidad, con transparencia, y los recuerda a la gente hasta la fecha, pues, tiene un legado muy, muy grande. Y está siguiendo sus pasos. Y desde luego son, son ejemplos que tenemos que seguir. Son los valores que a ti te, te impulsan. Y que no te puedes desprender jamás de ellos. Y eso es lo que nos obliga a hacer cada día mejor las cosas. ¿Cómo es un día libre en la vida de Lorena Cuellar? Que yo creo que es difícil, porque siempre te hemos visto trabajando desde muy jovencita. Es difícil, de verdad, tener un día libre. Las ocasiones que pudiera haber llegado a salir con mis nietos, no sé, algún día que fui a la feria, me acuerdo, porque me reclamaban, ¿por qué no te dais una peluca? Pues, me paraba a cada rato a atender a personas que aprovechan. En ese momento, pues, de que te digo, oiga, mire, quiero dar esta duda, o tengo este problema, en fin. Entonces, tu trabajo no para, o sea, tu trabajo es de tiempo completo. Y si por alguna razón, digo, muy, muy grave, es que me quedé, no sé, media tarde en casa, pues, es a sacar cosas de las vitrinas, acomodar los manteles, acomodar, este, a lavar cosas. Y pues, mi esposo dice, no, 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 mejor, 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 voy a trabajar porque pongo a trabajar a todo mundo y entonces les va a peorar, porque, este, pues, estoy acostumbrada a trabajar. Yo trabajo desde muy joven, de niña, vendía, este, afuera de la casa, así conocía a mi esposo, hace muchos años. Este, vendía jícamas, pepinos, este, dulces. ¿En México, verdad? En México, tuvimos una época que vivimos allá. Y entonces, este, todo eso lo juntaba para que hiciera labor social con, con exalumnos que hoy todavía por ahí me encuentro ahí de los Reyes, de Aguizclar. Y ahí empezó realmente mi labor social. Entonces, pues, de ahí fui a Educación Especial. ¿Fuiste directora? Fui directora de Educación Especial. Y de directora, que salía yo a la una, me pasaba a ser directora del Centro de Seguridad Social del INSS. Y luego ya velaba todas las noches, así, estuve cinco años velando todas. Y los esfuerzos fueron un poco. Y me decía un día a un director, oiga, este, le voy a subir el nivel, yo me trabajo acá. Y ahí me daban una plaza, pero la rechacé, porque digo, quiero venir a hacer labor social. Fuiste maestra de mi hermana Juanita, precisamente en el Centro de Atención Múltiple, y se encuentra en Ocotlán. Y creo que le daba clases particulares, algo así, ¿verdad? Fíjate que no nada más era maestra de un horario, ¿no? Me gustaba ir a casa directamente de mis alumnos, de mis exalumnos, a trabajar con ellos por las tardes para que ellos se superaran. Hoy me da mucho gusto poder decirte que Juanita, pues, por su trayectoria también, porque ha sido una mujer triunfadora, que ha podido visitar diferentes partes del mundo por sus premios como atleta. Y, pues, eso a mí me llena de una gran emoción saber que fue mi alumna que se casó con Fernando, otro alumno mío, que hoy los dos son mujer y hombre exitosos, como otros exalumnos que te puedo también decir que me siento sumamente orgulloso de haber sembrado, pues, esa semilla de superación, de trabajo, de constancia, de perseverancia. Hoy Juanita, pues, es una mujer realizada, que tiene su casa, que maneja, que es independiente. Tuve la fortuna de que haya aceptado ser cuando fui delegada, así que apenas ayer. Fue ella mi coordinadora de discapacidad y creo que eso también a ella la ha motivado a continuar luchando, que se sienta, pues, útil, valorada como mujer. Y, pues, me da tanto, tanto gusto verla feliz, porque yo creo que cuando alguien hace algo que ama, pues, eres inmensamente feliz. Y yo lo he sido, a pesar de, pues, ya hablábamos de situaciones difíciles. Mi abuela fue quien nos enseñó a que la vida, en la vida, se viene a ser feliz. Y yo he sido inmensamente feliz, gracias a tantas oportunidades que le han dado la vida de trabajar, de servir a los demás. Y eso también se realiza. Y bueno, ha llegado el momento de jugar un poquito. Vamos a jugar y te voy a nombrar cinco palabras. Pueden ser, este, lugares, personas, instituciones. Y tú me vas a dar una breve explicación de lo que se te venga a la mente. La primera de ellas, Morena. Morena es mi casa y es el mejor proyecto para Tlaxcala y para México. PRI. Un partido político. AMLO. El mejor presidente de México, con un gran idealismo y un gran, gran corazón. Gubernatura. Pues, una meta para muchas personas. Joaquín Cisneros. Es mi tío y también ha sido ejemplo en mi vida. Y, pues, es una persona que yo respeto también mucho. Marco Meni. Gobernador del Estado. Y bueno, estamos llegando al fin de esta amena charla con la licenciada Lorena Coyal Cisneros. Yo te agradezco mucho, de verdad, que me hayas permitido entrar nuevamente a tu casa, porque no es la primera vez, ya hemos platicado en otras ocasiones. Y de verdad, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues, solamente decirles a todos que, pues, estamos viviendo un momento que jamás pensamos vivir. Que es un momento también de mucha preocupación por nuestras familias, de dolor, porque muchas familias también están sufriendo. Porque esta pandemia, pues, nos tiene, pues, también preocupados, aislados de nuestros seres queridos. Y desear que todos nos cuidemos, que es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, cuidarnos por los demás. Porque, pues, pues, eso es algo que debe de ser de todos. No nada más del gobierno, sino trabajar todos para hacer conciencia de que, pues, no sabemos cómo se vaya a vivir, pues, esta pandemia. Que en otros países, pues, está resultiendo todavía con más fuerza. Y que tenemos el compromiso, la obligación de cuidarnos todos, desearles mucha salud, mucha precaución y que cuidemos también a nuestros niños, porque los niños, pues, son los que muchas veces llevan el contagio. Yo veo, por ejemplo, en la calle, quizá a personas que van con su cubrebocas, pero que llevan a sus niños sin cubrebocas. Y ellos son los que más rápido captan el virus y los llevan a casa. Entonces, hay que cuidar a nuestros niños, que siempre estén protegidos, tomar, pues, en la medida de lo posible, vitaminas, que están haciendo ejercicio, comer bien y cuidarse mucho. Les deseo mucha salud a todos y, pues, que todos también tengan en su corazón bonitos sentimientos de paz, de armonía, de felicidad. Porque todo eso también nos da, pues, bienestar. Y el bienestar es sumamente importante en nuestros hogares, la paga, la tranquilidad. Porque también el sistema inmunológico se baja si estás triste, si estás enojado, en fin. Entonces, pues, tenemos que, a pesar de todo lo que pasa afuera, tener esa positividad de ver la vida como amor y de no pensar en cosas que puedan pasar, sino siempre pensar en lo bonito, lo bonito que queremos tener a nuestro alrededor. Muchas felicidades a todos y a todas por, pues, estar vivos, estar vivos y a seguir trabajando para que todo vaya bien en casa. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues, muchas gracias por sintonizarnos. Les los espero próximamente en otra entrega más de Estilos de Vida. ¡Gracias!